Se pide calcular las sombras en una figura sencilla, por ejemplo, en una especie de prisma con una dimensión cualquiera, por ejemplo esta. Y vamos a hacer otro prisma, pues por ejemplo aquí, que esté un poco detrás y que tenga un poco más de altura. Ahora, como vemos que estamos en perspectiva militar, entonces los ángulos rectos de la cara horizontal superior es invariable. Vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra de un punto caiga aquí. Vamos a hacer para que sea más interesante que caiga más hacia aquí. Entonces eso quiere decir que el rayo viene según esta dirección y su proyección sobre el suelo es esta. Por tanto, en todas las aristas verticales podemos hacer triángulos semejantes a ese, haciendo una paralela siempre por cada uno de los vértices donde se apoya, y luego en el espacio haciendo también una paralela al rayo, de manera que todos los triángulos salen semejantes. Hay que decir que tiene la misma forma aunque distinto tamaño. Entonces, esta línea tendrá por sombra una paralela, esta tendrá por sombra una paralela de igual dimensión, esta una paralela de igual dimensión, ya que este punto viene a parar aquí. Y luego una paralela a esta me determinará la base. Bueno, tengo ya las dos figuras con sus sombras, y ahora tengo que como esto viene por aquí, si prolongo esto por aquí, necesariamente la sombra va a salir de este punto hacia arriba. Entonces, si me fijo, corto aquí y levanto una vertical, la sombra de este punto cae aquí. Y como tendríamos que, Andréa, esta línea tendría que venir por aquí, entonces uno este punto con este, y a partir de aquí una paralela. Y ahora el tamaño igual, hago una paralela, y ya tengo que la sombra de una vertical sobre un plano vertical es vertical, y luego la dirección es. Bueno, ya tengo ahí la sombra proyectada. Vamos por último a hacer que, por ejemplo, aquí haya un plano inclinado, o mejor, un plano vertical, por aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta figura, pues viene por aquí, se levanta mediante una vertical y cae aquí. Eso quiere decir que a partir de aquí, bueno, tengo la sombra, estábamos cogiendo mal, estaba cogiendo este punto, viene aquí, ahora este viene aquí, levanto una vertical, y este es el que cae aquí. Eso quiere decir que la sombra viene desde aquí hasta aquí, ya que esto es una vertical, luego es horizontal, entonces donde corte aquí, su sombra de esto será este punto. Entonces uno con la sombra de este punto, que corta en una vertical aquí, y ahora hago una paralela a esta. La sombra de una vertical es una vertical, y cuando corte ahí, hacia detrás. Bueno, tengo entonces ya la sombra de esa figura, hacemos varios colores rápidamente. Entonces tenemos, vamos a hacer, esta zona ya quedaría en sombra, darle un tono a todo, igual, y luego le damos contrastes. Bueno, están todos gastados, a coger, por ejemplo, este. Entonces, vamos a darle un tono igual a todas las piezas, y luego le sacamos los oscuros. La que es esa zona de luz. Bueno, vamos a calcular también las reflexiones. A igual distancia esto, pues tenemos ahí la reflexión de esta figura, que vendrá por aquí, exactamente ahí, hasta el final. La continuación, lo mismo, por aquí, vertical, y sigue esa dirección. Bueno, tenemos ahí la figura reflejada, y luego aquí la parte superior ya no aparece, ya que tenemos ahí que termina la figura. Bueno, esa sería la reflexión, y también se reflejarían las sombras, pero bueno. O sea que tendríamos esto, las sombras se tendrían que reflejar, pero bueno. Bueno, vamos a hacer la sombra de la figura, pues por aquí también esta se tendría que reflejar en la pieza. Vamos a hacerlo en plan sencillo. Y lo mismo, sombra del objeto por aquí. La sombra propia del objeto. Y ahora tenemos que esto, proyectaba su sombra, por aquí, desde este punto, todo por aquí, y por aquí. Venía por aquí, y ahora llegaba aquí, venía por aquí, así. Bueno, vamos a hacer también aquí la sombra de ese mismo color. Bueno, tenemos que esa es la sombra que arroja sobre el suelo. Y vamos a proyectar también la sombra de la figura, que era esta. La sombra esta que se proyectará aquí con el mismo ángulo, ya que estamos en perspectiva militar. O sea, hacemos la simétrica de esto, quedará ahí detrás. Ahí, esto allí detrás, bueno, parece que queda más lejos. Y luego la reflexión de esto, pues también por ahí. Lo mismo, esto reflejado ahí. Y esto a igual distancia ahí. Y aquí, pues también, esto se reflejará abajo, por aquí. Lo mismo la pieza también por aquí. Marcamos bien la zona inferior. Y aquí igual. Lógicamente, como esto se refleja ahí, la zona de atrás está en oscuridad, pues esa oscuridad tendría que ver si hay reflejada. Y esta todavía más, ahí detrás. Pero bueno, como está hecho así con líneas, tampoco se percibe como reflejo. Pero bueno, el oscuro este habría que incrementarse, que es la zona reflejada de oscuro. Y ahora tendríamos, pues, esto tendría más luz. Bueno, no está muy claro porque parece casi igual ángulo, pero bueno. Vamos a poner aquí un poco más de oscuridad. Y aquí también. Bueno, pues tenemos ahí dos figuras con sus sombras. La sombra que proyecta también se reflejaría aquí abajo, o sea que aparecería más oscura. Igual que decíamos esta de aquí, y también esta de aquí. Y podríamos continuar si esto, por ejemplo, marca una sombra, pues también por aquí marcará el reflejo todo por esa zona, ya que se reflejara ahí. Igual que esto también se reflejaba ahí, etcétera. Con el ángulo todo. Y esto también se reflejaba ahí. Y aquí. Hay que decir que los reflejos cogen fuerza sobre la zona de sombra. Entonces aquí cogerán fuerza. Y aquí. Mientras que sobre la zona de luz aquí apenas tendrían fuerza, ¿no? Por eso no la marcamos nunca. Pero siempre el reflejo tiene fuerza sobre la zona de sombra. Bueno, pues ahí tenemos un cálculo así rápido, sin hacer nada real, también esto. Pues tendría que reflejar ahí. Y bueno, en general la zona esta de luz tendría que aparecer por aquí. Si esto tiene reflejo oscuro también podría aparecer por ahí. Ya que es el reflejo respecto a esto, pues a lo mejor ya llega hasta el final aquí. Habría que ver si llega hasta el final. Igual que esto también lo reflejamos. Hay más fuerza allí de donde sale el reflejo. Igual que aquí, más fuerza allí de donde sale que al final. Y marcamos también los contrastes aquí, entre una cara y otra. La arista bien marcada. Y aquí, igual. Se podría también marcar la sombra. Igual que aquí tiene esa intensidad, pues aquí mayor también. Y también ahí, en el reflejo. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de cálculo de sombras y reflexiones muy sencillito. En perspectiva militar. Que siempre cabría hacer retoques. Pero bueno, lo esencial sería eso. Realmente en las zonas de luz no puede ir eso tan marcado. Pero bueno, marcamos simplemente los detalles de cálculo. Pero esto apenas tendría que insinuarse. Siempre conviene revisar a ver si falta algún detalle. Por ejemplo, la revisión de eso, la continuación de esto por ahí. Esto. Esto hay reflejado. Más fuerza allí de donde sale la sombra. Estas ya se solapan. Entonces no tendría, porque esto también tendría que ser todo más oscuro. No tiene por qué haber ahí zona de claridad. Aquí, como decíamos, más. Y aquí también. Un ejemplo de perspectiva militar con sombras y reflexiones.